Garena va regalando el emote. Bandera de pirata también va llegando nuevo evento luz y sombra aquí en la región de Latinoamérica con el nuevo personaje Kairos completamente gratis. La novedad es que llegaron el día de hoy pues si crack nada nuevo. Solamente por iniciar sesión por ahí unas cajas con skin. Otra novedad que va llegando esta semana Garena lo va confirmando en unas horas con la nueva agenda semanal. Sería el regreso del samurai y zombie con su emote exclusivo. En evento de ruleta de token así de crack confirmado antes que llegue la agenda semanal más premios secundarios algo parecido que en otras regiones. También va regresando tienda misteriosa con nuevos paquetes. Y también tenemos lo que sería nuevo emote monociclo otra novedad con premios gratis en otras regiones como la región de Tailandia. Garena va lanzando nuevo evento con nuevas recompensas como el emote bandera de piratas muy aparte de emote. Garena va regalando diferentes paquetes. Tenemos un paquete de hombre también. Tenemos un paquete de mujer diferentes recompensas. Hasta paredes glue. La verdad que siempre Garena se la rifa con sus premios gratis. Pero en otra región el único de malo de este emote bandera de piratas. Que si crack no está permanente solamente te regala por días. Otra novena a esta región que llegó sería por evento de diamantes. Nuevo paquete moda colegial a que se encuentra en evento de ruleta mágica. Y muy aparte este paquete que es una colegial a que tenemos también lo que es un skin de tabla. Siempre al 100 la tabla se va estando facherito. Así que si este evento ya está en otras regiones la próxima semana puede estar llegando aquí a la región de Latinoamérica. Otro evento que va llegando aquí a la región de Latinoamérica. Confirmado. Las próximas semanas. Día central sería el día 17 de mayo. Es el evento luz y sombra o evento paradox. Que ya se llama en otras regiones. Vale creo que va a estar llegando nuevo traje evolutivo. Va a estar llegando lo que es nuevo hiper libro luz y sombra. También tenemos la llegada del nuevo personaje Kairos que Garena. En cada evento pues los personajes lo ha ido lanzando gratis. Así que tenemos altas posibilidades que a partir del 17 de mayo vamos a poder obtener al personaje Kairos completamente gratis. Y también gentita más recompensas gratis. Porque va a ser un evento con muchas recompensas gratis. Y otras recompensas donde vamos a tener que gastar diamantes. Si no tienes diamantes solo comenta tu ID en el video del primer comentario fijado. Hablando nuevos pases bullas de mayo y junio completos en Free Fire Latam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!